Música Gracias a todos ustedes por haber venido, gracias Marisa, nuestra Ministra de Desarrollo Social de nuestra localidad acá del Pingo, así que estamos muy contentos de que ella esté acá, que nos haya ayudado tanto durante su gestión. Para nosotros esta fiesta es una de las fiestas más importantes, que no solamente tiene las horas, sino tenemos nosotros acá, porque la hemos incorporado muy rápido y la hemos instalado muy rápido en la provincia, que eso nos permite lograr tener esta afluencia de público. Y cada día trabajamos todo para mejorarla, pero cada año buscamos mejorar lo que falló el año anterior. Este año, como verás, está totalmente distinto el año pasado, y lo que buscamos es que la gente se sienta cómoda, porque seguramente va a venir el año que viene. La verdad que acompañando y felicitando a Diego y a todo el equipo municipal, porque estas fiestas tienen esto que nuestro gobernador Gustavo Borrét siempre fortalece, que son las fiestas populares en todo el territorio. Porque las fiestas populares tienen esa doble mirada. Por un lado, como decía Diego, que la gente venga, disfrute, se siente bien, que la gente de la comunidad de acá del Pingo también pueda tener acceso a un espectáculo de este tipo, pero también genera trabajo. Acá tenemos puestos, tenemos todo un movimiento que también genera trabajo. Y me parece que esta es la fuerza de todas las fiestas populares que tenemos. Y la verdad que felicitarlos porque han logrado instalarla, y como Diego decía, cada año un poco mejor, y de esto se trata, ¿no? Y esto también es lo que vienen haciendo, no solo en materia de esta fiesta, sino en materia de política social en la localidad, ¿no? Que acerca derechos, que garantiza con todo lo que es el camping, el predio, el poli, el derecho a la recreación. Y esto devuelve a las personas que viven en la comunidad una mejor calidad de vida. Que se trata de esto. Quiero agradecer enormemente al gobierno de la provincia de Entre Ríos y al Ministerio de Cultura de la Nación por habernos dado, y a la vicegobernación, a todos los ministerios de la provincia que nos han dado siempre una mano para poder tener esta fiesta, porque si no tenemos el apoyo de ellos es imposible poderla hacer. Así que un gran saludo a Gustavo Bordel, a nuestro gobernador, por supuesto, y a nuestro Ministro de Cultura de la Nación, a Tristán Bauer, que nos ha dado una mano enorme, porque hemos sido nuevamente reconocidos por tercera vez dentro de festivales argentinos. Y eso nos da la posibilidad para poder gestionar, para poder traer nuevas cosas para la gente del Pingo. Así que, bueno, agradecidos enormemente a todos los funcionarios, a todos los provinciales y nacionales, por habernos dado la posibilidad de seguir creciendo en esta fiesta provincial del Guise. Para crecer y para avanzar en estas localidades, aparte de tener equipo de trabajo, es tener que tener una planificación política que te permita hacer lo que realmente plasmás en una planificación de trabajo. Y esto, todo lo que se ve acá, es nada más y nada menos planificado, con objetivos claros, y con, como dijo Marisa, darle mejor calidad de vida a la gente. La primera vez que venimos a compartir, y la verdad que yo había visto, había venido como observadora, como desde afuera, pero vivir esto es otra cosa. Venimos a compartir, no a jugar, mejor dicho, y no a ganar. ¿Qué es lo que han preparado? Nosotros preparamos un guiso de oso buco con fideos moñitos, muy al estilo de antes, con los elementos que se cocinaba el guiso en el nacimiento del guiso. ¿Van a empezar ahora? Sí, ahora. ¿Qué es lo que trajeron ustedes de sus casas? Sí, todos los condimentos, las ganas de trabajar. ¿La olla? La olla. ¿Pan casero también? ¿Pan casero también? ¿Cacerito también, sí, sí, sí. Seguro que de algunas manos de allá de María Luisa. Bueno, María Luisa, presente en la tercera fiesta provincial del guiso. Así es. Desde La Picada, vinieron aquí al Pingo a concursar a esta, lo que era, fiesta del guiso. ¿Qué hicieron? Hicimos un guiso de lenteja. Guiso de lenteja con, bueno, lo que lleva un guiso de lenteja, chorizo colorado, aguja deshuesada y un montón de tipos de verdura. Bueno, contanos un poco cuáles son y cuántos son los integrantes del grupo. Somos tres, soy yo, que me llamo Rubén, me dicen Rocco, acá está Rodolfo, Babi y acá está Miguel Troncoso, NECA, que él es el, él es el, nosotros somos los ayudantes, él es el coño. ¿Qué te dijo el jurado? Bueno, me dijo que estaba bastante bien, que a mí lo sintió un poquito fuerte por el chorizo colorado, pero después que estaba bastante bien el sabor y la textura de la gordura, de la calma. ¿Cómo decidieron venir para acá? Es la segunda vez que venimos a participar, la primera vez no participamos, no ganamos, pero nos gustó, entonces tomamos, decidí venir de vuelta a compartir más que nada y a disfrutar de esta fiesta que es muy linda y a disfrutar esto y a hacer un guiso, así que acá estamos. Bueno, bueno de local como siempre, la verdad que felicitaciones y bueno, en esta tercera fiesta provincial del guiso. Sí, sí, la tercera ya, la tercera vez que participo como local, así que contenta, haciendo guisita de almóndiga, mis tradicionales guisos, yo siempre voy por lo tradicional, así que las dos veces, la otra vez lo he hecho de fideo y ahora lo voy a hacer de arroz, a ver cómo sale. Y meta a amasar carne picada. Sí, sí, esta vez vamos a hacer almóndigas rellena con queso. Bueno, el año pasado, el anteaño, no me acuerdo, vos nos contabas que, ¿cómo hacías el guiso en tu casa? O sea, tenía varios hijos y que estaban metas a hacer guiso, por eso también es un plato muy importante aquí en el Pingo. Es un plato muy, muy importante en mi vida porque cociné, los críe de mis hijos comiendo guiso, así que a veces sin carne, a veces con carne, a veces con almóndiga, a veces con lo que tenía, así que el plato que me caracteriza cocinarlo es guiso. Bueno, ¿cómo estás viviendo tu tercera fiesta provincial del guiso acá en tu localidad? Sí, contenta, contenta porque estoy como local, mira, no sé, si no te miento, creo que soy la única como local, así que estoy contenta, siempre representando el Pingo, así que estoy feliz, me gusta hacer estas cosas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!